Música Hoy ya no quiero verme contigo Tú sabes cuánto gusto daño No te beso de ti, lejos de ti Hoy ya no quiero contigo Un día jamás se lo he de olvidar Un día jamás se lo he de olvidar No te beso de ti, lejos de ti Hoy ya no quiero contigo Y de San Francisco de mi lulugo Para ti, brujo de oralí Música Hoy ya no quiero verme contigo Tú sabes cuánto gusto daño No te beso de ti, lejos de ti Hoy ya no quiero contigo Un día jamás se lo he de olvidar Un día jamás se lo he de olvidar No sé si soy feliz, lejos de ti Hoy ya no quiero contigo Hoy ya no quiero contigo No te beso de ti, lejos de ti Hoy ya no quiero verme contigo Tú sabes cuánto gusto daño No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz, lejos de ti Hoy ya no quiero contigo Un día jamás se lo he de olvidar 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 No sé si soy feliz, lejos de ti y 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